La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta En la Prensa, La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta La Prensa.mx estén en los jerseys, hay diversificación en las forras, creo que eso es importante, es interesante, creo que a la gente le va a agradar, y también le va a agradar que todos estos artículos los tengamos haciendo souvenirs, dado que el año pasado los tiempos fueron muy imposibles, fue muy rápido, y esta es la nueva piel de los broncos de Reynosa, nuestra camisa de casa, nuestra camisa de gira, y nuestra camisa alternativa, y en un momento más, la levantamos para no interrumpir, la levantamos, y tomamos la serie de preguntas y respuestas, la levantamos, y nos tomamos la fotografía, en la parte de arriba tenemos la chaqueta, y acá tenemos la maleta deportiva, la maleta deportiva. Bueno, vámonos con el roster para la temporada 2010, nos va a pedir aquí a Ramón, que nos haga el favor aquí de decir el roster para la temporada 2010. Hola Ramón. Ok, buenas tardes, de igual manera le doy la bienvenida, y me da gusto ver tantos medios de comunicación, que estén con nosotros, y pasaremos a dar a conocer el roster para esta temporada 2010 de Broncos de Reynosa. Empezamos con los catchers, que tenemos a Adán Muñoz y Francisco Esparragosa. En los infielders tenemos en primera base Jesse Gutiérrez, segunda base Francisco Arias, en el shortstop Domingo Castro, y en la tercera base el curazaleño Yolander Recastle. También tendremos al muchacho de Rosario Irasoki, que nos estará como backup, no, de nuestro infield. En los outfield tenemos a Oscar Ramírez, José Manuel Espinosa, a Leo Eras, Edgar Clemente, que repite nuevamente con nosotros, y José Jesús Muñoz, préstamo que lo tendremos aquí en esta temporada, vestido de bronco. En los pitchers, los pitchers tenemos a Alan Guerrero, nuestro cerrador de lujo, Jesús Alfonso Sánchez, José Luis García, Hiberto González, José Juan El Cañón López, Ronaldo Eras, Brian Adams, nuestro refuerzo extranjero, Juan Jesús Álvarez, Cupertino León, Marco Antonio Tobar, Alejandro Astorga, Oscar Ruiz y Heraldo Bueno. Esto será nuestro cuerpo, nuestro staff de pitcheo. En el cuerpo técnico, encabezando nuestro gran manager, Omar Rojas, que tendrá allí como su gente, su cuerpo técnico, repitiendo, Alonso Telles, Alfredo Félix, Juan Leo Chávez y el nuevo coach de pitcheo, que es Juan Carlos Uribe. Dentro del departamento de Trainer Massage, que es el señor Reinaldo Infante, Jesús Olvera, que son los encargados del mantenimiento de los muchachos, ¿verdad? Heriberto Raposas, encargado pues de todas las pelotas, bates, uniformes. Tienen mucho trabajo estos muchachos, Heriberto Raposas y Francisco Acevedo. Y nuestro gran amigo Lenín Orduño, la voz oficial de los broncos de Reynosa. También tenemos con nosotros ahí dos muchachos de la gente joven de aquí de Reynosa, que nos estarán ayudando en el bullpen, que serán muchachos de Orlando Martínez y Ricardo González, dos muchachos jóvenes con un gran futuro. También tenemos al doctor del equipo, que es el doctor José Luis Ortiz. Este es nuestro hoste. Gracias.